Amiga Y vine a hablar contigo Amiga Tú bien sabes lo importante que ella hará en mi vida La perdí como perdiste tú A quien querías Y vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y tu de él Y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Te empecé a desunar y empezamos a amar Como locos los dos enredados Amiga 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 Esa noche no éramos nosotros Eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti Veía otra Y tú cuando besabas Besabas otra boca Una copa me diste y brindamos Y juramos los dos olvidarnos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella y tu de él Y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando Y de repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Empecé a desnudar y empezamos a amar Como locos los dos enredados Amiga 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 Olvidando yo a ella y tú a él Y bebiendo otra vez Tu boca fue hermosa Nos perdimos Entre copas y abrazos En la soledad Amiga Al amor que bien se borró Triste dolor Que mi alma sentía Nos perdimos Entre copas y abrazos En la soledad Te tuve que amar Amiga Abrazándote llegó el amanecer Desperté Y no lo creía Nos perdimos Entre copas y abrazos En la soledad No, no, no pude aguantar Amiga Abrázame fuerte Y bésame con todo Tu voz me decía Nos perdimos Entre copas y abrazos En la soledad Y que escuché suspirar Amiga No es una sola No es una sola Fuiste pasar más de una vez En la vida Nos perdimos Entre copas y abrazos En la soledad No hay nada que reprochar Amiga Cuando termino Como empezó Siempre serás Amiga mía Y no he suyo Amiga Un episodio Sein Oh, no lo teme Amiga Gracias.